Hola, 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 mis queridos amantes de la cocina de Gourmet con Isa. Hoy estaremos cocinando un rico pollo, un rico pollo. Ay, yo no acordé, un rico pollo a la cerveza. Es una receta fácil de hacer, no requiere de mucho tiempo porque es rápido y es una receta muy rica. Así que si quieres descubrirlo, quédate conmigo. Miren aquí los ingredientes que vamos a utilizar. Yo tengo aquí como una libra de pollo, están cortadas en trozos. El plato es, el ingrediente estrella que es la cerveza, aquí tengo una pequeña. Tengo por aquí una cebolla grande, cortadas así en juliana. Y tengo como tres dientes de ajo cortados de esta manera, así. Tenemos sal y pimienta. Y tenemos un poco de harina que vamos a pasar el pollo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, lo primero es, salpimentar el pollo. Vamos a salpimentarlo así, echarle sal al gusto. Sal al gusto. Ahora, un poco de pimienta. La pimienta que ustedes saben que a mí me encanta. Que le da un toque especial al plato. Bueno, le decía así. Entonces vamos a moverlo, para que se integre bien, ¿verdad? Y, la historia de la harina, lo que va a hacer es, vamos a pasar por harina cada pieza de pollo. Cada pieza de pollo la pasamos por harina. Y después, vamos a echar a freír. Miren, así nos quedó, pasado por harina cada pieza de pollo. Vamos a pasar ahora, a freír cada pieza. Puse en una sartén un poco de aceite, no mucho, para freír el pollo. Entonces, cuando esté dorado, en cada lado, le vamos a dar la vuelta. Con cuidado, que no se quede, ¿eh? Más o menos, como... Como cinco minutos, por cada lado le pueden dar al pollo. Mira, le acabo de dar la vuelta. Así tiene que quedar, doradito. No hace falta de que lo... De que lo cojan demasiado. Si por dentro todavía no está hecho, no se preocupen, que después se va a hacer cuando le echemos la cerveza y todo lo demás. Así que no se preocupen, ¿no, Diego? Bueno, mira, aquí puse un poco de aceite en un calderito. Vamos a echar a freír la cebolla con el ajo. Así lo freímos un poco. Entonces, cuando la cebolla estén un poco transparentes, le echaremos la cerveza. Bueno, miren como así ha quedado, ¿ven? Hay que freír un poco, así. Vamos a echarle tres cucharadas de salsa de tomate. Como tres cucharadas. Una, dos, y tres. Así, ¿ves? Ahora vamos a echarle... Llega el momento de echarle la cerveza, ¿oyeron? Así, ¿ves? Le echan ahí toda la cerveza. Y ya cuando le echaron la cerveza, vamos a echarle el bollo que hemos freído. Si están asustados, no tienen que asustarse de que, ¡ay, no! Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar. Ustedes no se van a emborrachar. Porque esto lo vamos a dejar coser, vamos a dejarlo hervir como 20 minutos. 20 o 25 minutos, más o menos. Depende el tamaño del pollo. Si ustedes eligen, por ejemplo, pechugas en trozos, tienen que dejarlo como 10 minutos, que es poco. Porque la pechuga se coce enseguida. Así que ya ustedes saben, la harina que hemos echado al pollo, va a dejar que espese un poco la salsa. Así que nos vemos en un momento. Bueno, miren aquí, ¡qué pinta tiene esto! ¡Ay, Dios mío! Miren, miren. Así nos queda ya el pollo ya listo. Cuando yo lo estuve cociendo, cuando yo le eché la cerveza, yo le eché una sopita. Si ustedes no les gusta cocinar con sopita, le pueden echar sazón en polvo o adobo, lo que les guste. Así que ya ustedes saben, no dejen de hacer la receta porque no se van a arrepentir. Tiene un sabor, ya ustedes saben, exquisito. Suscríbanse a mi canal, denle like, me gusta, compártelo en sus redes sociales. Y vamos a probarlo, a ver qué tal me quedó. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal me quedó. ¡Mmm! Exquisito, así que no dejen de hacer la receta, me quedó delicioso. Ya ustedes saben. Hasta la próxima receta.